Vamos a inicio a las informaciones correspondientes para este lunes 17 de abril. En más de 300 personas disfrutaron del bañario natural Las Naranjitas, ubicado al noreste de la ciudad de Estelí, donde se desarrollaron actividades con música en vivo. Helen Solís nos brinda más detalles. Bajo un ambiente caluroso y a ritmo de música tropical, las familias estelianas disfrutaron de las aguas de La Naranjita, una poza ubicada en la Reserva Natural Miraflor, punto donde el INTUR desarrolló una serie de dinámicas. Es una buena oportunidad para que se vengan a recrear las familias nicaragüenses. Muy bien y muy divertida. ...el lugar ideal para que hagan clavado. Por favor. Este es un esfuerzo que hace nuestro gobierno de unidad de conciliación nacional a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, para que las familias puedan disfrutar, para que las familias puedan venir a estar en un lugar tranquilo, seguro, donde puedan disfrutar de la música. Tenemos al grupo ZM este día. La afluencia de veraneantes en el balneario natural fue propicio para que algunos vendedores de comida se instalaran para ofertar sus servicios. Tenemos pacos mexicanos a 60 la orden que trae 3 la orden. Bueno, es una oportunidad porque nos ayuda a mover el negocio, a tener ganancias para el negocio. Niños, jóvenes y adultos, además de disfrutar de las frescas aguas, participaron en concursos y valoraron de positivo el plan de seguridad. Sí, este año están los progresistas, está la policía. Y bueno... Sí, está bien porque hay seguridad. Está bueno, porque lo que queremos es seguridad. El Instituto de Turismo espera la visita de unos 100.000 turistas nacionales y extranjeros en los seis municipios de Estelí, donde hay una variada oferta rural comunitaria. Con imágenes de Pedro Leiva, les informó Helen Solís. Y el salto a la estanzuela, ubicado en el municipio de Estelí, de igual manera fue uno de los destinos que atrajo visitas de centenares de turistas durante la Semana Santa. Como nos cuenta Helen Solís, el plan de seguridad y las actividades de animación que se realizaron fueron un punto para atraer a los turistas. Veamos. Las frescas aguas del salto a la estanzuela, ubicado en la Reserva Natural El Tisei, se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos en esta Semana Santa, donde los bañistas disfrutaron de un ambiente tranquilo. Nosotros venimos a visitar a mi familia, y entonces venimos acá a disfrutar. Al ritmo de música en vivo y animación por parte del Instituto de Turismo, los veraneantes de diferentes departamentos del país se sumergieron a las ricas aguas. Hemos logrado el objetivo, ¿verdad?, de que las familias vayan a los lugares, que se diviertan, que venga a su familia a disfrutar de un día de paz y tranquilidad de esta Semana Santa. Este destino turístico natural recibió la visita de unas 500 personas por día, quienes disfrutaron de la seguridad, gracias a la presencia de socorristas, bomberos y policías. En realidad me parece muy bien que esté todo con seguridad, porque hay un problema que hay que los padres son desnudados algunas veces, y ya no hay que los niños ahí. En realidad es algo muy importante que hay que tomar, es algo muy bueno que ha hecho el gobierno. Tenemos personal capacitado, socorristas voluntarios, capacitados en primeros auxilios, gracias a Dios no se nos ha dado nada. El Salto a la Estanzuela se ubica a 5 kilómetros al suroeste de la ciudad de Estelí. Es una opción de recreación familiar en esta época de verano, que se conjuga con la naturaleza. Les informó Helen Solís. En otras informaciones, pero siempre relacionada a la Semana Santa, la comunidad parroquial de la Iglesia San Juan Bosco, ubicada en el barrio Oscar Gámez, número 2, participaron de la elaboración de alfombras pasionarias, actividad religiosa enmarcada a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Helen Solís nos continúa informando. El arte y el amor a Dios se vieron reflejados en la dedicación con la que las familias estelianas elaboraron 23 alfombras pasionarias, una tradición que adquirió la parroquia San Juan Bosco, ubicada en el barrio Oscar Gámez desde hace 5 años. Cuando nosotros realizamos este tipo de obras de arte, concentramos nuestro espíritu, nuestro ser, en torno a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. No es necesario tener un título en arte, sino tener espíritu y corazón. Hay una recompensa espiritual cuando uno siente que se esforzó y lo entregó todo. Este año cada alfombro representaba una advocación de la Virgen, en conmemoración a los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima. En mi casa trabajé la alfombra de la pastoral educativa, la Virgen de Lourdes. Bueno, en primer lugar, por mi nombre, ¿verdad? Sí, le hice honor a nuestra Madre Santísima. No, yo me enfoque en hacer lo que es la Virgen de la Vida. Que la Virgen de la Vida, pues, es la protectora de los niños, de los niños de recién nacidos y de aquellos que no logran llegar a nacer, pues. Las alfombras pasionarias en Estelí son una iniciativa única en el norte del país, convirtiéndose en un atractivo más para las familias en la Semana Santa, obras de arte que fortalece la fe cristiana. Muy bonito porque así se está demostrando lo que es ser católico. De esta manera, ¿verdad? Reflejamos todo lo que la Virgen, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho por cada uno. Mucha gente le gusta venir a tomar fotos porque le gustan todas las alfombras. La preparación de las alfombras lleva un proceso que dura unos cuatro meses. Este año se integraron más de 500 personas quienes aportaron con su mano de obra y la compra de materiales. Con imágenes de Pedro Leiva les informó Helen Solís. Gracias, Helen Solís, por informarnos lo que sucedió durante Semana Santa, tanto en balnearios como en las iglesias. Nosotros tenemos más informaciones y preocupados se encuentran familiares de un joven con aparentes problemas mentales al estar desaparecido desde hace más de ocho días después de que éste se escapara de un hospital psiquiátrico. Javier Rivera nos tiene más detalles. Dixon Díaz Olivas, de 20 años, originario de la comarca La Calera, jurisdicción de Palacahuina, se encuentran preocupados ya que no saben nada de él después que se escapara de un hospital psiquiátrico ubicado en Managua. Según su hermana, Dingo Díaz, indicó que éste lo vieron subirse a una camioneta. Él es una persona que razona perfectamente bien. Si usted le pregunta de dónde sos, cómo te llamás, él perfectamente bien razona. Él no le va a contestar cosas diferentes. ¿Cuánto tiempo tenía él de estar internado ya en el hospital? Ya iba con los 22 días de estar internado. Nosotros estamos muy preocupados, ¿verdad? Porque ya son ocho días, no sabemos nada, absolutamente nada de él. Y queremos que nos apoyen, pues, ya que seguramente el hospital no tiene seguridad, vigilancia, que se pongan las pilas a darnos, aunque sea una esperanza, que busquen a la policía, que les ayuden a rastrearlo, pues, sea como sea, estamos resignados a que nos tengan una información. Los amigos televidentes de Canal 10, que si lo ven o algo les informan de un muchacho al número de teléfono, 88-57-0583. Dickson Díaz anda vestido con el uniforme color azul del hospital psiquiátrico. Nos intentamos comunicar con el director del centro hospitalario para saber más datos del joven desaparecido, pero nos informaron que era un número equivocado. En el departamento de Madrid, Agatial Rivera Cornejo. Y esperamos que las personas que hayan visto a este joven den parte a las autoridades o bien a sus familiares que se encuentran muy preocupados. Nosotros con esta información realizamos nuestra primera pausa comercial. A regresar tenemos más informaciones. ¡Gracias!